Esto, 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 remember, esto es, esto es Esto, 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 remember, esto es, esto es Soy Alberto, director, coyuntural, mi hermana está mala Hemos grabado dos secuencias, casi, y son muy sencillitas porque no tenía mucho lío La complicación es que como le damos a los actores los vienes tan tarde Es decir, la noche anterior, pues los pobres van de letra un poco jodidos Y entonces es un poco doloroso En cualquier caso el infierno viene ahora porque nos vamos al portal Tenemos una secuencia con ambulancia, 18 personajes, en fin Que esto es el infierno nuclear, pero nos lo pasamos bien Nos vamos con filosofía y ya sea como atraco, esto es lo que hay Como comentábamos en el anterior episodio, la serie a partir de su cuarto capítulo despegó Debido al éxito, las marcas se peleaban por aparecer en la serie Los espacios publicitarios durante los bloques de publicidad mientras se retransmitía Aquí no hay quien viva se pagaban a 16.000 euros cada 20 segundos Intentaban que el Product Placement fuera lo más armónico e integrado en la historia Aunque era una tarea complicada Había episodios en los que tenían que alojar hasta 20 marcas distintas Y una persona encargada del Product Placement enviada por las marcas Comprobaba cómo se trataban los productos y si se alojaban en el sitio correcto Antes de dar el visto bueno a la secuencia Todo esto recordemos sumado al ritmo de trabajo y caos del que hablamos en el anterior capítulo Malena Alterio en el podcast de Buenismo Bien contaba las siguientes anécdotas Al principio nadie nos quería y de repente todos se sumaron al carro Hacer las telepromos y todas esas cosas A mitad del proyecto era como que había un supermercado que decía Vale yo entro pero que esta bolsa, que no la llevaron los gays No quería que esa bolsa fuera sostenida por un homosexual Luego empezó a ser lo que era y ya no les importó que fuera gay Había otra, Edu, el hijo de los Cuesta No podía coger una bolsa de golosinas que había en el videoclub Porque estaba gordo, ¿por qué? Claro, que no, que daba mala imagen Bueno esto es la publicidad ya sabéis Que ahora no me conviene porque doy mala imagen Pero si me ven 9 millones de espectadores a lo mejor Por si os lo preguntabais el supermercado del que habla era Carrefour Además para empeorar las cosas desde el 14 de abril de 2004 hasta su final En junio de 2006 la serie estuvo enfrentada a la serie más fuerte del canal rival Los Serrano Y había otro problemita más Los Serrano duraban casi 10 minutos más que aquí no hay quien viva José Luis Moreno como buen productor y con el apoyo de la cadena Le pidió al equipo, recordemos un equipo que iba desbordado desde el minuto 1 Que en consecuencia los capítulos ahora durasen 70 en vez de 60 minutos Y claro, parece un cambio sutil Pero 10 minutos más de ficción sumados a 34 capítulos que tenía una temporada La convertían con respecto a los originales en 42 o 43 capítulos Vamos a ver, yo lo que digo es que debido a la producción de aquí no hay quien viva Y eso ya lo ha dicho Alberto en la red de prensa Aquí no hay quien viva, era estar en el cielo y en el infierno al mismo tiempo Era el cielo porque era un personaje maravilloso, porque eran unos guiones maravillosos Porque eran unos compañeros maravillosos Y en el infierno porque había una presión por parte de producción tremenda En sacar los capítulos adelante, en no tener casi tiempo para rodarlos Alberto, que no se llegaban a visionar muchas veces Y entonces, eso es una manera muy violenta de trabajar Durante el 2004, la serie de Telecinco venció por casi un millón de espectadores de media A la serie de José Luis Moreno, convirtiéndose en la serie más vista del año 2004 Aquí no hay quien viva fue recortando progresivamente distancias frente a Los Serrano Que iba perdiendo fuelle, llegando a estar más de medio millón de espectadores por debajo De la serie vecinal A partir de la cuarta temporada, Aquí no hay quien viva era la serie de ficción española más vista en nuestro país En ambos casos, algunas temporadas rozaron los 7 millones Cifras estratosféricas entonces y ahora inalcanzables en la televisión De todas formas, esta contraprogramación reincidente que le hizo Telecinco a Antena 3 Cuando se consolidó Aquí no hay quien viva Fue sancionada en 2004 por el Consejo de Ministros con una multa de 350.000 euros Que es más o menos lo que costaba de producir un capítulo de Los Serrano Telecinco, cuando apareció la serie de José Luis Moreno Empezó a cambiar deliberadamente y de manera intencionada los días de misión de Los Serrano Para que compitiera con Aquí no hay quien viva y bajarle puntos de cuota de pantalla Fue la primera vez que una sanción de estas características pasaba por el Consejo de Ministros Hasta la fecha, ninguna cadena había cometido en un mismo año más de dos incumplimientos Que pudieran considerarse como muy graves Miramon Mendy, como sabía que tenía la gallina de los huevos de oro Presionaba a Antena 3 para que le concedieran más espacios en la cadena José Luis Moreno pudo conseguir al final un contrato para emitir producciones propias durante tres años ¿Quiénes creéis que se comieron el marrón? Efectivamente, sus sobrinos Laura y Alberto Caballero A la ardua tarea de dirigir a Aquí no hay quien viva Se le iban sumando más problemas que venían de parte del productor y ventrílocuo Y así, con este marrón que le cayó a Laura y Alberto Nacieron las infames y olvidadas a la sopa boba y a tortas con la vida A todo esto, según contaba Javi Polonio, operador de cámara de la serie Para un artículo en El País, José Luis Moreno aparecía de vez en cuando a las 8 de la mañana Junto a su chofer y su mayordomo Saludaba, daba los buenos días y se iba a su despacho Esperaba a la hora del catering Había ciertos aperitivos que le gustaban y tenían que estar Picoteaba y volvía a desaparecer por un tiempo A la sopa boba se emitió en 2004 en forma de tirada diaria en la sobremesa del canal El proyecto estuvo protagonizado por Lolita Flores, María Barranco, Luisa Martín e Iñaki Miramón, entre otros Solo estuvo 7 meses en emisión En cambio, a tortas con la vida aguantó con una media de 3 millones de espectadores en su primer año de emisión La segunda temporada se desplomó en audiencia y acabó por no ser renovada Esta ficción estaba protagonizada por Blanca Oteiza, Juanjo Puscorbé, Rosario Pardo, Armando del Río y Olivia Molina Entre otros, y narraba las crisis vitales de una serie de personajes que rondaban los 40 y que poseían muy diferentes estilos de vida Lo único que tiene esta serie destacable es que compartía universo con aquí no hay quien viva De hecho, antes de lanzar el primer episodio, Rafa y Juan Luis, interpretados por Juan Manuel Cifuentes y Juanjo Puscorbé Se convirtieron en vecinos de Desengaño 21 en el capítulo de la tercera temporada titulado Érase un cirujano plástico Del mismo modo, los míticos personajes de Radiopatio les devolvieron la visita en el undécimo episodio de la primera temporada ¿Cómo me gusta este sitio? Es tan antiguo A juego con nosotras A tortas con la vida y a la sopa boba se cancelaron y acabaron olvidadas Lo que no parecía que iba a acabarse era aquí no hay quien viva Para su tercera temporada se había convertido en una de las series más vistas de la historia de la televisión en España Llegando a minutos de oro de 10 millones de espectadores Solo por detrás de médico de familia y farmacia de guardia Su capítulo más visto, el octavo de la tercera temporada Érase un famoso Reunió a más de 8 millones de telespectadores y el 43.1% de la audiencia Pero antes de continuar, deja que te hable del patrocinador de este vídeo Porque sí, ya tenemos sponsor ¡DINERO! Os presento el androide feliz, tan feliz como yo ahora mismo En esta web encontrarás la mejor info y los tutoriales sobre Android Windows, aplicaciones recomendadas, juegos, noticias, chollos y mogollón de contenido gratuito Eso sí, libre de clickbait, notificaciones emergentes y publicidad abusiva También encontrarás valiosa información sobre plataformas de streaming y todo tipo de contenidos multimedia ¡Ojito! Fuentes oficiales y contrastadas Por lo demás, si tu intención es estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología Y de paso conocer lo más destacado en aplicaciones open source ¡De código abierto para los de la LOXE! Y los mejores trucos para sacar el máximo partido a tu móvil Echa un vistazo al androidefeliz.com Web con la aprobación de Remember, información de calidad Deja de informarte en sitios de dudosa procedencia que puedan poner tu seguridad en peligro Pásate por el androidefeliz Y ahora, continuemos con el vídeo Empezó a popularizarse un lenguaje propio de la serie ¿Dónde está nuestra comunidad? ¡Váyase señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Qué mona va esta chica siempre! ¡Y punto en boca! ¡Mira, vete un poquito a la mierda! Vamos, no me jodas Bueno, pero tranquilita, ¿eh? Ignorante de la vida Pero si hay una frase que caló y se hizo muy popular fue Un poquito de por favor, que somos personas humanas Esta frase confesó Fernando Tejero tiempo después Que se la había oído a la actriz Carmen Ruiz Cuando estudiaban juntos en la escuela de Cristina Rota También se la había escuchado decir a su abuela Fernando la utilizaba normalmente Y un día se le escapó mientras grababan Lejos de enfadarse por tener que repetir la toma Alberto y Laura se la adjudicaron al personaje Laura Pamplona, Alicia en la serie Le aconsejó a Fernando registrar la frase Pero Tejero no le dio ninguna importancia Quien sí que le dio importancia fue Antena 3 Que la acabó registrando junto a otras coletillas Y varias marcas de la misma Un poquito de por favor se utilizó para los politonos de la época Para hacer una campaña de educación vial Y hasta para sacar un libro llamado Un poquito de por favor Manual para sobrevivir en una comunidad de vecinos Un libro descatalogado Que además habría que leerlo Porque... ¡Joder! Menudos precios Vamos a leer la contraportada Por curiosidad A ver de qué trata Hechas las convenientes averiguaciones Y celebrada una junta clandestina El rumor se confirma El portero Emilio y el presidente moral de la comunidad Juan Cuesta han escrito un libro Se trata de un poquito de por favor La obra definitiva que todas las comunidades de vecinos del mundo Estaban esperando Y que les iluminará en la peliaguda tarea De sobrevivir en un vecindario Por disparatado que sea No, sí, sí disparatado parece Sobre todo el precio Aquí no hay quien viva Ganó multitud de premios Un premio Ondas Un micrófono de oro Cinco premios a TV Dos fotogramas de platas Cuatro TP de oro Y nueve premios de la unión de actores y actrices Pero aunque ganaron muchos premios La que todos los actores y miembros del equipo recordarán José Luis Moreno no creo Porque él está acostumbrado a torear en plazas peores Fue el TP que recogieron en 2005 en el Palacio de Congresos Que es el clip que aparece al principio de la primera parte Y en el que llaman a José Luis Moreno Chorizo y plagiador Cuanto más Vale, para comprender la historia de este supuesto plagio Nos tenemos que remontar a octubre de 2001 Cuando un señor llamado Antonio Dorado Vila Puso un insólito anuncio en el país Que llamó la atención por su originalidad En el que ponía a la venta la patente De una idea para una futura serie de televisión Cuyo nombre sería La Portera Así se anunciaba entonces En cualquier ciudad de la geografía española Una portera muy, pero que muy completa Y su familia aglutina a su alrededor Los más estrafalarios, reconocibles y cachondos personajes Y continuaba Queridos espectadores, no soy fea Y cuando me arreglo llego a ser atractiva ¿Sabes que controlo a todos los vecinos y pego a mi marido cuando viene bebido? Aunque también le podría atizar por ser calvo y tener los dientes postizos Ya es hora de que millones de televidentes se enteren de que su hermana es medio Lumi Y no dura un corte de pelo en los curros que le busco Pero no tengo problemas porque tengo unos hijos estupendos Uno, mal estudiante Una, que me entrega todo el dinero que gana y que todavía no sé si es tonta Otro, tonto del todo Que me llena la portería de punkis Y otra, la bastarda, la hija de... Bueno, de mis vecinos nos hablo Mejor que los conozcáis poco a poco Firmado, La Portera La vida y milagros de un estrambótico vecindario bajo la mirada de una portera Sería, según he entendido, el argumento de esta posible telecomedia El propio Antonio Dorado, que se había gastado 4.000 euros en el anuncio Contó entonces que muchos periodistas se habían puesto en contacto con él a raíz del anuncio Cuatro años después de ponerlo El autor de este acusó a José Luis Moreno y a su productora Miramón Mendy de haber plagiado su idea En 2003, nada más se enteró de que Antena 3 iba a estrenar una serie de características similares Interpuso una demanda contra el productor que fue sobresalida tras presentar José Luis Moreno Como prueba, un documento del registro de la propiedad intelectual que acreditaba Que la serie de Miramón había sido inscrita con anterioridad a la portera El caso se reabrió al año siguiente Antonio Dorado alegaba falsedad documental Pero la demanda de plagios acabó desestimando En el sector de la televisión, la mayor parte de demandas por plagio a programas o series Suelen desestimarse ya que la ley del copyright no protege las ideas Sino tan solo la expresión de esas ideas Por lo que resulta muy complicado probar que un programa es una copia de otro Desde el momento en que se introduce algún elemento diferenciador Por ello, y ante la impotencia de no poder demostrar su causa Antonio reunió a un reducido grupo de alborotadores Que se infiltró entre el público de los premios TPE 2005 E intentaron boicotear la entrega de dicho premio al grito de Plagiador, plagiador, devuelve el premio Los asistentes se fundieron en un aplauso solidario con el productor Que terminó diciendo Gracias Gracias amigos Esto, yo creo que además de ser parte del espectáculo Es una de las cosas más curiosas de analizar Fijaros que durante 34 semanas Un equipo de guionistas soberbios Han hecho que el público durante una hora semanal Se divirtiera, se reuniera en familia Y disfrutara del talento de esos guionistas jóvenes Que semana tras semana han hecho una creación Y de repente una voz sale haciendo el ridículo Y diciendo plagiador Así que gracias amigos Por seguir Apoyando el talento Poniéndole la sal y la pimienta al éxito Este es un país de grandes creadores De pequeños envidiosos De gente grande De pequeñas minucias que no hay ni que tener en cuenta Y que este programa Que gracias a Antena 3 Gracias a los TPS estamos aquí Ha tenido la suerte de poder contar Con 8 millones de seguidores semanales Debido al caos que era la serie Las idas y venidas de actores Esta empezó a dar síntomas de agotamiento La quinta y última temporada de Aquí no hay quien viva Fue muy seguida De hecho, en el mismo lapso de tiempo En el que se estrenaba la quinta temporada de Los Serrano Aquí no hay quien viva estrenaba su cuarta y quinta temporada Si lo piensas, llegaron al año 2006 Las dos series con el mismo número de temporadas Es verdad que Los Serrano tenía 97 episodios Y Aquí no hay quien viva 91 Pero es que Aquí no hay quien viva Se había estrenado una temporada después En 3 años habían producido las mismas temporadas Y prácticamente los mismos episodios que Los Serrano Aquí no hay quien viva Sufrió un descenso en la calidad de sus tramas En sus últimos capítulos Según ha comentado en numerosas ocasiones El productor ejecutivo y creador de la serie Alberto Caballero Bajo su punto de vista le soló la última temporada Los 13 episodios que formaron parte de la misma Promediaron un 31,9% de cuota de pantalla Con una media de 5 millones de espectadores Lejos de los casi 7 millones de espectadores Que tuvieron de media la tercera y la cuarta temporada Pero lo que nadie se esperaba Es que en las sombras estaba urdiendo El golpe definitivo de Telecinco a Antena 3 El 30 de junio de 2006 Y aún con el último capítulo de Aquí no hay quien viva Pendiente de emisión Telecinco pagó 11 millones de euros Por el 15% de las sociedades audiovisuales De José Luis Moreno Entre ellas, además de una empresa de servicios Que poseía estudios de grabación y platós Se encontraban, como no, Miramon Mendy La productora del producto estrella de Antena 3 Eso significaba que cuando emitieran el último capítulo La producción terminaría y Antena 3 perdería la serie Pero no sus derechos Ya que podían reponerla tantas veces como quisieran Y es que, si seguís el canal, todo tiene sentido Paolo Basile, consejero delegado de la cadena Cuando anunció el acuerdo con José Luis Moreno Añadió que iban a modificar el modelo de producción Y recalcaba que iban a continuar con la compra de nuevas productoras En ese momento, Telecinco contaba con 4 producciones de ficción externas Hospital Central, de Videomedia El Comisario, de Boca a Boca Y las dos a las que yo quería llegar Los Serrano y Aida, de Globomedia Basile quería sobre todo quitarse a Globomedia de encima Como escarmiento por fundar en 2005 una televisión rival Que era La Sexta La Sexta se trataba de la primera cadena de televisión en España Que era propiedad de productoras Estas eran Media Pro, El Terrat, Bainet y la mencionada Globomedia Esto creaba un conflicto de intereses en la televisión Ya que estas productoras trabajaban para el resto de cadenas Pero además eran dueñas de la competencia más directa Luego, La Sexta fue absorbida por A3 Media Pero si de verdad os interesa el tema Lo analizo y desgrano en el vídeo que le dediqué a ser lo que hicisteis Os estará apareciendo una tarjeta ahora mismo De cualquier forma, aunque Telecinco ahora controlaba a la productora Aquí no hay quien viva era propiedad de Antena 3 Así las cosas, bajo ningún concepto, Miramon Mendy podía producir Aquí no hay quien viva para la competencia Lo que sí que podían hacer, e hicieron, tras estudiar los posibles conflictos legales que esto les supondría Era hacer una serie de ficción con los mismos actores El mismo equipo, con una trama similar pero cambiando los personajes y la relación entre ellos y el nombre Esta serie fue la que se avecina Porque recordemos que la gran mayoría de actores de Aquí no hay quien viva Tenían contrato con Miramon Mendy, no con Antena 3 Pero no os creáis que ante tal ofensa Antena 3 se quedó con los brazos cruzados El 11 de mayo de 2007 interpuso una demanda contra la que se avecina por competencia desleal Y por vulnerar los derechos de propiedad intelectual La cadena de Planeta demandó Telecinco tras solo ver los dos primeros episodios de la serie Solo tuvieron que esperar hasta 2012, que la justicia rápida Para que el juzgado de lo mercantil de Madrid desestimase la demanda por supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual Tras el análisis de ambas ficciones, el juzgado indicó que Aquí no hay quien viva carecía de originalidad Que las diferencias entre ambas eran muy significativas Ya que los actores representaban papeles diferentes Por lo que negó a Antena 3 el derecho a percibir de Telecinco la indemnización que solicitaba de 3 millones de euros Y además la condenó a pagar de forma íntegra las costas del proceso judicial Las que no fueron un plagio Básicamente porque Miramon Mendy les había cedido los derechos Fueron las adaptaciones que se hicieron en diferentes países La serie original se emitió en varios países de Latinoamérica Pero también se emitió, doblada, en países como Serbia en 2009 con el siguiente título Que significa, según el Google Translate, mis queridos vecinos En Finlandia a partir de 2010 bajo el nombre Napureína Madridisa Napureína Madridisa Algo así como, como vecinos en Madrid En Bulgaria en 2010 con este título que significa vecinos molestos Y en Bosnia y Herzegovina también en 2010 llamada Muy en la que consigue Mis queridos vecinos Cabe mencionar que en Chile, tras la emisión de la serie original El mismo canal que la había emitido en 2005 preparó su propia adaptación en 2009 Tan solo duró 11 capítulos México también se hizo con los derechos de la serie Eugenio Derbez, famoso cómico mexicano, compró el concepto y se lo llevó a su país Solo que los cambios que aportó fueron demasiado notables Derbez la llamó vecinos Y no tiene ni un solo personaje o trama en común con la nuestra Lo curioso es que todavía, en 2022, continúa en emisión En Argentina, en 2008, la adaptaron a su manera Duró 39 episodios y cambiaron algunas tramas por completo Arracó muy bien Pero fue perdiendo fuerza ante el EFE por culpa de los diferentes cambios de programación Los franceses también compraron el formato, pero ellos la llamaron Que quiere decir, siéntate como en casa La serie era prácticamente igual Y hasta en YouTube lo podéis ver, es curioso Incluso en el peinado y la ropa de los actores Curiosamente, hay un pequeño movimiento nostálgico en Francia a su favor Pero prácticamente nadie la recuerda La adaptación colombiana funciona muy bien Incluso tiene más capítulos que la serie original 99 respecto a los 91 de la versión española Aunque hay truco, los colombianos dividieron varios episodios en dos y hasta en tres partes Especialmente cuando llegaban al final de la serie Además, los episodios no se estrenaron de forma semanal como aquí Sino que eran una emisión diaria En Portugal se llamaba Aquí no can viva Demasiado puterío aquí, demasiado puterío Y fue todo un éxito Duró 52 episodios y al igual que en España La serie se repone hasta la saciedad Los episodios, por cierto, eran prácticamente iguales Tanto en vestuario como en decorados, iluminación, guiones y personajes Grecia posee el récord de número de capítulos La adaptación griega duró 131 episodios 91 adaptados de la española Y 41 completamente originales Fue tal el éxito que llegó a tener un 43% de Ishar en su primera temporada Aunque se fue rebajando Sobre todo al llegar a los capítulos exclusivamente griegos Lo curioso del asunto es que la cadena griega Que compró en un principio aquí no hay quien viva Ha comprado ahora los derechos de la que se avecina para hacer otro remake Pero no todo es miel sobre hojuelas En 2012, José Luis Moreno aseguró que estaban a punto de hacer una versión estadounidense Con el nombre de I hate this place Odio este lugar Al final quedó en nada Igual que la versión italiana Fui non si può vivere No puede omitirse por una ley que no permitía que el personaje de Marisa bebiese y fumase De la misma manera, Venezuela iba a llamarla como perros y gatos Pero se acabó cancelando también ¿Qué fue de los actores que no se mudaron de Desengaño 21 al Mirador de Montepinar? La verdad es que fueron casi todos José Luis Gil, Eva y Santa, Eduardo Gómez, Eduardo García Inciso, en la primera parte me refiero a Eduardo García como Eduardo Gómez Disculpadme Beatriz Carvajal, Marivy Bilbao, Gema Cuervo, Isabel Ordaz, Sofía Nieto, Adrià Collado, Pablo Guerra, Guillermo Ortega, Malena Alterio, Ricardo Arroyo, Pablo Chiapella y Nacho Guerrero se mudaron directamente de una comunidad a otra En temporadas posteriores se incluirían en el elenco María Adánez, Vanessa Romero, Fernando Tejero, Loles León y Luis Merlo Pero aún así, hay casos que a pesar de hacer el trasvase de una serie a otra, solo permanecieron unos cuantos episodios y desaparecieron Como es el caso de Sofía Nieto, la hija mayor de los Cuesta Estuvo en el elenco inicial de la que se avecina, pero solo permaneció 26 episodios Sofía intentó compaginar la interpretación con su formación Formó parte de un cortometraje llamado Bichos raros y de obras de teatro de Cervantes y de Lorca Aunque lo intentó, finalmente prefirió dedicarse a las matemáticas Y se licenció con un premio extraordinario por su expediente excelente durante toda la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid Posteriormente, además de ejercer como profesor ayudante en dicha universidad, inició un doctorado en 2011 Adrià Collado, Fernando, el abogado gay pareja de Mauri y Nakineki en Viva Participó en películas como La mujer del anarquista o Desechos Donde se reencontró con su compañero de reparto, Fernando Tejero También tuvo pequeños roles en otros filmes españoles como Perdona si te llamo amor Y en la serie Servir y Proteger de Televisión Española Como decíamos antes, Collado también regresó durante dos temporadas a la que se avecina Ahí encarnó a Sergio Arias durante 35 episodios En septiembre de 2021 se estrenó su última película, El Club del Paro Donde compartió cartel de nuevo con Fernando Tejero Daniel Guzmán abandonó la serie en su quinta y última temporada Según sus propias palabras, fue una combinación de sus prioridades como artista Ya que quería dirigir su ópera prima y el agotamiento ante una trama que ya conocía Le hicieron elegir entre su película o el papel de Roberto en Aquí no hay quien viva Eligió dirigir su película y no sería hasta casi 10 años después, en 2015, cuando la estrenaría A cambio de nada, fue nominada en los Goya a Mejor Película y Mejor Guión Original Y Guzmán fue galardonado con el Goya a Mejor Director Nobel Este año, en 2022, ha estrenado su segundo largometraje llamado Canallas Joseba Paolaza, Armando en la ficción, es un caso curioso Es un poco el olvidado de la serie Se caracterizaba por ser un ligón y su trama giraba en torno a las discusiones que tenía con su exmujer por la custodia de sus hijos Además, era el hijo de concha El actor reconoció que su salida se produjo de malas maneras Hubo un cambio de guión y su personaje del día a la mañana estaba fuera Desde entonces, Joseba Paolaza ha ido encadenando proyectos en televisión Acusados, sin identidad, el secreto de Puente Viejo, 45 revoluciones y amales para siempre Son algunos de los trabajos que forman parte de su currículum Otros, tristemente, han fallecido en estos últimos años Estos son los actores que nos dijeron adiós Eduardo Gómez, que interpretaba a Mariano Delgado, el padre de Emilio Y posteriormente a Maxi, en la que se avecina Participó también en numerosas series, películas y obras de teatro Falleció el 28 de julio de 2019, a los 68 años, víctima de un cáncer de laringe Maribi Bilbao, Marisan la ficción, también recordada como Izaskun Nos dejó a los 83 años el 3 de abril de 2013 En el primer capítulo de la séptima temporada de la que se avecina Le hicieron un bonito homenaje póstumo Emma Penella, concha en aquí no hay quien viva, falleció a los 76 años el 27 de agosto de 2007 Tras finalizar la primera temporada de la que se avecina Padecía insuficiencia renal y cardíaca y una diabetes desde años atrás Y a todo ello se sumó una sepsis de la que no se pudo recuperar Nicolás Dueñas, que hacía de Rafael Álvarez, padre de Lucía, un rico empresario que tenía una inmobiliaria Fallecía el 2 de noviembre de 2019, a los 78 años, a causa de un cáncer Nicolás había participado en numerosas series de televisión de nuestro país Como El Comisario o La Familia Mata Alex Angulo, que interpretaba a Pedro Peña Fiel, el amante de Belén Durante la cuarta temporada, también nos dejó el 20 de julio de 2014, a los 61 años, en un accidente de coche Angulo tuvo una brillante carrera en el cine español con películas como El Día de la Bestia o El Laberinto del Fauno Y estuvo nominado tres veces para los Goya Marisa Porcel, que encarnaba a la hermana Esperanza en las últimas temporadas de la serie Falleció el 15 de agosto de 2018, a los 74 años Marisa era archiconocida en nuestro país por la serie Escenas de Matrimonio, en la que hacía de Peppa Una esposa con mucho carácter que formaba un gran dúo junto a Belino Cook, que era Valentín, murió el 19 de mayo de 2016, con 16 años Este perro de raza Jack Russell Terrier se dio a conocer por su papel de Pancho en anuncios de la Lotería de la Primitiva de España Y también participó en la que se avecina como Camilo Y curiosamente, en los Serrano como Pepe, el perro de Curro También fallecieron Amparo Pacheco, que tuvo su paso por la serie como La Abuela de Roberto y Lina Morgan La primera nos dejó en 2017 Y Lina, la cual tuvo un breve paso por la serie como Menchu, amante de Mariano, falleció el 19 de agosto de 2015 Eduardo García también desapareció de la que se avecina al acabar la sexta temporada El actor hace tiempo que responde al nombre de Dudu Y saltó de nuevo a la palestra cuando le hizo un vídeo a Oronplay, que lo bautizó como El Burlao Entre todos los personajes de Aquino y Quien Viva, había uno que me molaba más que los otros, ¿no? Era este En 2017, Dudu subía a YouTube una canción llamada Parador de Valdesquí Donde suelta apuñaladas bastante evidentes hacia Alberto Caballero y lo acusa de ser un ladrón de infancias Eduardo García, que había pasado 10 años de su vida trabajando en ambas series, se desahogaba así Jornadas de 24 horas siendo menor de edad y no me diste las gracias y de horas extras mejor no hablar Otro te hubiera denunciado, toda la pasta te había sacado Las acusaciones, además, entraban también en el terreno personal Cambias más de piba que yo de mechero Cantaba haciendo referencia a las diversas relaciones de Alberto Caballero con actrices del reparto Como decíamos al final del primer episodio, Alberto primero estuvo con María Danes y luego se casó con Vanessa Romero Pero es que actualmente está saliendo con Miren y Barguren, una de las últimas incorporaciones de la que se avecina Alberto ha salido un poco a su tío Hay más de lo que parece en este bloque de pisos Llegados al punto en que las ficciones españolas, en su variante más cómica, exprimían siempre los mismos puntos de partida Iñaki, Alberto y Laura Caballero Inciso, en la primera parte de Aquí no hay quien viva muestra un Iñaki Aristimuño que no corresponde con el guionista de la serie Este es Iñaki Aristimuño Quería hacer hincapié y pedir disculpas si he causado algún malestar a alguien Voy a rebobinar un poquito Y continuamos Iñaki, Alberto y Laura Caballero tuvieron la brillante idea de usar uno de los más famosos emblemas de España Y extraer de este una inagotable fuente de comedia La comunidad de vecinos Esos treintañeros perdidos sin oficio ni beneficios Esas parejas fracasadas Esos hijos respondones y absolutamente aborrecibles Ese videoclub de tertulianos de la cultura freak Al igual que la novela picaresca, fue tomada broma por una inmensa mayoría de los españoles Maltratada por una cadena y por su productor Cuando en realidad representaba como ninguna a la calaña y el bajo calado intelectual de nuestra sociedad Sus intereses, desviaciones varias, tendencias al engaño o la pauta para buscar cómo vivir de la mejor forma posible con el menor esfuerzo propio Pero sin duda, se trata de una de las mejores series que se han visto en España Pura comedia con unos guiones llenos de chispa y agilidad A mi parecer, muy por encima de la que se avecina ¿Y a ti? ¿Cuál te gusta más? ¿Aquí no hay quien vivo o la que se avecina? Déjamelo en los comentarios Muchas gracias Hola, que soy Junior y que me habéis pillado aquí en Sonolán Que me he escapado un ratito, porque estaba grabando mi DVD Que sale dentro de muy poquito Y me he venido aquí con los Vocal Factory ¿Qué pasó los Vocal Factory? Bueno, aquí triunfando Y estamos haciendo la cabecera de Aquí no hay quien viva Y que estamos aquí disfrutando Que no veis usted el pedazo de trabajo que ha salido Aquí en Sonolán, Vocal Factory Junior Representando ¿Qué pasó? No, 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 no